This Red City En la ciudad de Grey Bay, en el teatro real Un May Day surge en medio de este evento especial Mi show, suelto el micrófono al suelo y observo caos La gente está enloqueciendo por todos lados Dicen que los supervivientes Hoy van a tener que enfrentarse a una especie de muertos vivientes Son como Killers D, las pelis serie B Maníacos locos que quieren sangre, tienen sed Y yo estoy vivo de milagro Pero el camerino no es mi sitio, yo me largo Mi arma es un cuchillo y el coraje que yo cargo Este show prosigue, solo cambia el escenario Donator Será mi última Cuando parece que acaba, comienza el show Cuando las luces se apagan, comienza el show He de pensar un poco y buscar una salida Tengo que usar el coco y también la de Ser Eagle Hay puzzles, llaves, hay utensilios Salgo a las calles y es un delirio Hay rumores feos sobre Prometeus Gran empresa farmacéutica que esconde sus deseos Una explosión en su instalación Es la responsable de esta situación Y la propagación de un virus que entró por agua potable y por inhalación El último concierto de mi gira puede acabar con mi vida Si me pilla toda esa gente desquiciada La respiración de una asesina se percibe en esa esquina Tú vigila que por ahí viene Kitty Ara Es un ejemplar con poder mental Te puede elevar Ella acabará contigo, tengo que pensar Cómo despejar todo este lugar Y llegar a casa vivo pero espera Hay asuntos turbios y aquí nadie sabe nada Siguen los disturbios en la calle y llamaradas Mientras averigua unos detalles que delatan A un grupo de tipos que se callan pero andan Dentro de una secta y se comportan como locos Tienen influencias como un club de poderosos Subo a una azotea y pido ayuda a un helicóptero Pero la oigo a ella, mi futuro no es muy próspero Era mi última cosa Cuando parece que acaba comienza el show Lo que acabará Cuando las luces se apagan comienza el show Debo ir para sobrevivir Mientras escapo descubro lo que pasó Lucharé hasta el final No puedo dejar que sea mi último show